Si el río suena, es porque agua lleva. Durante todo el proceso electoral de Estados Unidos y también durante el nuestro, muchos habló de que los rusos estaban metiendo su cuchara. Y ahora comienza a hablarse en los medios de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pudiera venir a la investidura de nuestro próximo presidente porque nuestro próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo invitó. Esto sería un hecho histórico e insólito porque jamás un presidente de Rusia ha venido a la investidura de alguno de nuestros presidentes y sería un claro mensaje de cómo el mundo está cambiando. Porque mientras las relaciones con Estados Unidos aún están un poco indecisas y todavía no se cierra nuestro tratado de libre comercio con ellos, los rusos estarían felices de estar en el patio trasero de Estados Unidos y esto es algo por lo que han venido trabajando durante muchísimo tiempo. Recordemos que durante los últimos cuatro años el comercio entre México y Rusia se ha duplicado. Es una cifra histórica y tiene mucho mensaje que ver. Nuestro país es muy importante, sobre todo por su geografía, y a los rusos les importa y mucho. Estemos pendientes a lo que decida Vladimir Putin. Yo soy Estefania Naro y los invito a seguir escuchando esta opinión y otras más en ruizgillitimes.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!